Hola amigos coolers, bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal siempre blaugranas lío en Francia ya que el presidente de la liga francesa ha contestado a Javier Tebas y le ha puesto en su sitio ya sabéis que Javier Tebas salió corriendo a defender a su Real Madrid a llorar porque le habían quitado a Mbappé y bueno pues que insultó, que lo insultó para el fútbol, la renovación de Mbappé, que el Paris Saint-Germain debía dinero bla 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 bueno pues ha sido rápida la contestación de este hombre, de Vincent Labrun, que es el presidente de la liga francesa en la que ha dicho que, bueno, que queremos expresar en los términos más enérgicos nuestro desacuerdo, así como nuestra incomprensión ante sus recientes ataques contra la liga francesa y uno de nuestros clubes, sus calumnias irrespetuosas ahora parecen dirigidas a Kylian Mbappé quien es ampliamente reconocido como uno de los mejores jugadores del mundo y quien simplemente decidió no unirse a su liga toma zasca, toma zasca para Javier Tebas a pesar de una oferta similar del Real Madrid similar, volvemos a lo mismo más sorprendidos estamos todavía de que usted haga estos ataques dada su condición de representante de las ligas europeas que se supone que representa a todas las ligas de Europa incluida la liga francesa ya, también se supone que representa a todos los clubes de España incluido el Barça y es justo lo contrario aquí solo se representa al Real Madrid al Barça está todo el día mal metiendo ya ha dicho Laporta que ni consiguiendo 600 millones ni 700 le deja Fair Play salarial es que el amigo Javier Tebas solamente es presidente de la liga para el Real Madrid ya sabéis que su máxima ilusión es ser presidente del Real Madrid en fin, dice que bueno, pues eso que se supone que representa a todas las ligas de Europa incluida la francesa y que es miembro ejecutivo de la UEFA cuya función es promover los intereses colectivos del fútbol europeo no tengo que recordar, no tengo que recordarle dice Lebrun que las reglas del equilibrio financiero de las que te quejas repetidamente son las mismas reglas que ayudó usted a crear y a probar toma zasca, toma zasca vaya dos zascas el amigo Javier Tebas como miembro que es usted del comité ejecutivo de la UEFA es difícil seguir el fondo fáctico de su carta y qué relevancia tiene para la liga la renovación del contrato de un jugador con un club de otra liga continúa aquí el amigo francés inaceptable es que se denigre nuestras ligas si os ataques a la liga francesa y a uno de nuestros clubes el PSG y a uno de nuestros jugadores Kylian Mbappé se basan en su propia interpretación de la insostenibilidad financiera y el desequilibrio competitivo que usted atribuye repetidamente a la liga francesa y a uno de nuestros clubes el hecho es que usted el hecho de que usted adopte pública y repetidamente esta posición contra la liga francesa sobre este tema y denigre nuestra liga y nuestros clubes es inaceptable y manifiestamente falso toma afirma Lebrun que pide a Tebas que trata a los jugadores que juegan en Francia con respeto y con más moderación y luego replica diciendo que el Real Madrid tiene dos de los jugadores mejor pagados del mundo del fútbol mundial centrados en su banquillo que el Barça tiene mucha deuda y que se preocupe más de lo que tiene en su casa que de lo que tiene fuera de España en fin un zasca en toda regla lógicamente lo que hizo el otro día Javier Tebas fue mear fuera de tiesto fue una sobrada de alguien que está bueno pues que no es una persona cabal para dirigir una liga tan importante como la española que está quedando relegada a un segundo lugar tanto a nivel competitivo por detrás de la liga de la Premier y a nivel ya de jugadores ya que bueno pues fijaros es la primera vez en la historia que los dos mejores jugadores del mundo no van a jugar en el Barça o en el Madrid van a jugar en el City o en el Paris Saint Germain y que encima el Barça no pudo continuar con Messi por culpa entre otros de Javier Tebas y que ahora igual tampoco puede traer a Lewandowski por culpa de Javier Tebas pues nada oye Javier Tebas que jugamos una liga de segunda regional con jugadores del montón y ya competiremos con el Paris Saint Germain o contra el City pues cuando te vayas cuando te vayas o cuando dimitas o cuando te echen a patadas de la presidencia de la liga española pero la verdad es que sinceramente es increíble como hace el ridículo la liga española como hace el ridículo Javier Tebas metiéndose ya no solo con los equipos de su propia liga sino contra los equipos de otras ligas cuando oye pues cada uno tendrá que saber lo que hace y si realmente si realmente como dice aquí si realmente quieres cambiar las normas él es miembro del comité de la UEFA del comité ejecutivo de la UEFA Javier Tebas pues que las cambie ahí pero que no vaya tocando los huevos a los demás clubs porque le han quitado a su Real Madrid vamos a llorar le han quitado a Mbappé cuando se las prometía felices porque le importaba una puta mierda ya lo dije el otro día que nos quitaran a Messi o que se fuera Messi o que no nos dejara Javier Tebas renovar a Messi porque pensaba que ya estaba hecho lo de Mbappé entonces mejor que el mejor jugador del mundo en vez de estar en el Barça esté en mi Real Madrid en el suyo claro de Javier Tebas ¿me entiendes? ¿me entendéis? así que esto ya ha sido una cantada se le ha visto el plumero a Javier Tebas con este tema y bueno pues hoy ha recibido un zasca total 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 de su homólogo el presidente de la liga francesa que le ha puesto en su sitio nada más chicos simplemente es un vídeo breve para contaros esta situación para contaros lo que ha pasado hoy y que bueno pues me deis vuestros comentarios suscribiros al canal si os gusta darle a like darle a la campanita y nos vemos en próximos vídeos un abrazo a todos e e e e e e Gracias.